Nunca lo ha hecho, por la chucha, nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando que no lo hace? ¿Qué está esperando? ¿Sabe qué? Yo he visto ahora cómo se ha destruido mi ciudad, alcalde, por la misma mi alcaldía. ¿Sabe lo que ha dicho? Que usted, claro, digo yo, este no es porteño, no es de aquí. Si se lo hicieran a Punta Arenas, donde usted nació, seguramente que ahí pondría el grito en el cielo. Pero como es Valparaíso, como este es un trampolín para usted, puta, no hace ninguna cuestión, por la chucha. ¿Qué está haciendo? Haga algo. Nunca lo ha hecho, por la chucha, nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando que no lo hace? ¿Qué está esperando? ¿Sabe qué? Yo he visto ahora cómo se ha destruido mi ciudad, alcalde, por la misma mi alcaldía. ¿Y sabe lo que ha dicho? Que usted, claro, digo yo, este no es porteño, no es de aquí. Si se lo hicieran a Punta Arenas, donde usted nació, seguramente que ahí pondría el grito en el cielo. Pero como es Valparaíso, como este es un trampolín para usted, puta, no hace ninguna cuestión, por la chucha. ¿Qué está haciendo? Haga... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Lo hiciste? Gracias.